¿Qué tal mi gente? Bueno, Pilar Eire, periodista conocida y reconocida, no solo porque comenta cosas del cotillero en programas de televisión, sino que también está bastante puesta en el tema de la Casa Real, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a reaccionar a uno de sus últimos vídeos de su canal de YouTube y bueno, parece que hay como un silencio con respecto a la Casa Real, que al final, siendo una información muy potente, en medios de comunicación no se atreven a hablar del tema de la Casa Real. Es como que si alguna tontería de Sofía, bueno, como iba Vechida, que si la reina Sofía le dio un manotazo a la reina Leticia. Algunas polémicas así sueltas, pero realmente no se quieren meter infidelidades y cosas de estas cuando realmente, no sé, me parece algo que se pueda hablar, que no atenta contra derecho al honor ni nada, ¿no? Es decir, al final nos hacemos eco de lo que dicen terceras personas que corroboran y que incluso estuvieron como Jaime del Burgo, que estuvo con ella, ¿no? Y luego Jaime Peña Fiel, que escribe en su libro, además con el consentimiento de Jaime del Burgo de que todo lo que se publica en ese vídeo es real, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar con el vídeo de Pilar Eire, de su canal de YouTube, ¿vale? Su canal, pues bueno, se llama tal cual ella se llama, Pilar Eire, lo podréis encontrar perfectamente en YouTube por si queréis verlo al completo. Nos saltamos un poco la intro, ¿vale? Que nos explica quién es exactamente Jaime del Burgo, que bueno, ya lo he comentado en vídeos anteriores, que es hijo de un político de Navarra, que bueno, ayudó a la princesa en su momento con temas de divorcio de su anterior marido y tal, bueno, le asesoró y tal, y bueno, ahora nos saltamos esa parte y continuamos con lo que ella está diciendo, ¿vale? Pero nuestra duda duró muy poco tiempo porque al día siguiente puso una serie de tweets en los que entraba pues ya más en detalle. Él contaba en esta serie de tweets que primero habían sido, bueno, novietes o novios o como queréis llamarle, antes de conocer a Felipe, en el año 2000, que él había estado muy enamorado de ella, incluso le había pedido para casarse. Bueno, esto ya lo habíamos comentado en el Hotel Rich de Madrid, pues por lo visto, él iba a pedirle matrimonio y ella todo lo contrario, decirle que había conocido a otra persona y meses después se enteró que era el príncipe Felipe en aquel entonces, ¿vale? Es decir que no le llegó a decir el nombre, pero le dijo que había conocido a otro hombre y ese era el príncipe Felipe, insisto, en su momento, ¿vale? Entonces había conocido a Felipe, había sido novia de Felipe, se había casado con Felipe, había continuado la amistad, pero quizá lo más asombroso, lo más fuerte, ¿no? Lo que llamó la atención a todo el mundo es que confesaba que entre el año 2011 y 2014 habían tenido una relación amorosa. En esa época, evidentemente, Leticia estaba casada con Felipe, se casó en 2004. Vale, aquí es donde ha venido un poco la intrínculi, que estuvo con Jaime del Burgo, pues sí se sabía, pero era en época anterior a estar con Felipe. Claro, ¿qué pasa? Coincide con la crisis y él nos desvela los años en el libro de Jaime Peña Fiel, nos desvela los años y la amistad o la relación que tenía, mejor dicho, en cada año, ¿no? De tal año a tal año pareja, de tal año a tal año confidentes y amigos. Y luego nos vuelve a poner, del año 2011, 2012, creo que ha dicho, al 14, amantes, ¿no? Lo que viene a decir. Entonces, dices, ostras, si en esa fecha estaba con Felipe, ¿no? ...y continúan casados en la actualidad, como todos sabemos. Entonces, que en esos años estuvieron juntos, él daba bastantes detalles, que se veían en un apartamento en la calle Miguel Ángel de Madrid, que se encontraban en diferentes partes del mundo, que tenían planes para irse a vivir juntos, de que ella se iba a divorciar y que se iban a vivir a Nueva York, bueno, y planes bastante íntimos de lo que iban a hacer en el futuro. Hasta que la relación se rompió en el 2014, simplemente a finales de 2014, cuando ella ya era reina de España. Ya era reina de España, ya no estábamos hablando ni siquiera, ya que no estábamos hablando ni siquiera de que era ni novia ni nada del príncipe en aquel momento, no, no, ya era hasta reina incluso, ¿eh? En fin. Juan Carlos ya había picado y simplemente le llamó por teléfono y le dijo, tenemos que dejar de vernos. Bueno, y ya tenía las niñas incluso, a sus hijas. Bueno, claro, estos tweets empezaron a correr por todas, bueno, primero por todas las redes sociales, por todas las redacciones, por todos los periodistas, revistas, de todo. Primero tuvo un efecto, no sé, de estupefacción, ¿no? Primero pasaron unas horas, unos días, a mí me llamaba la gente y decía, oye, todo esto es verdad, esto es un montaje, existe este señor, había gente que no sabía quién era, pero hay que darle credibilidad a esto. O sea, la gente estaba como tan desconcertada que no se sabía muy bien, muy bien cómo proceder, ¿no? Y al final, bueno, empezaron a hacerse primero algunos periódicos digitales y luego, pues, el gran estallido ha sido esta semana, ¿no?, que ha aparecido en todos los medios internacionales. Bueno, a mí me han llamado de todos los medios internacionales, también os lo tengo que decir. Pero bueno, quizá el más... No, curioso, ¿eh? Le han llamado hasta The Times, ¿eh? Lo más importante es el periódico The Times, es un periódico serio inglés, ¿no?, como sabemos todos, y salió en Portala, el escándalo, así dicho en español, el escándalo ha salido en la prensa italiana, en Gala, en la prensa alemana, en Puan de Vito. Es que os lo digo, no entiendo cómo aquí se está silenciando un tema tan interesante, que no creo que veamos otro igual, y se está hablando en todos lados. Yo no he sacado nada, ni París Match tampoco, pero, desde luego, en todos los otros periódicos latinoamericanos, bueno, en todas partes ha salido la infidelidad de Leticia a su marido con Jaime del Burgo, ¿no? Entonces, claro, los periódicos españoles, pues, como no hemos dicho nada, aparte de algunos digitales, pues, la verdad es que la gente nos... Bueno, a mí me para la gente por la calle, y me dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Pero por qué no dices nada? ¿Estáis censurados? ¿Os nos dejan hablar? ¿Os han cogido por el cuello y han dicho que no podíais? Claro, lo lógico es que le digan la gente, le pregunten a ella, a los periodistas, oye, pero de verdad, ¿que no podíais hablar de esto? ¿Pero os tienen censurado? ¿Por qué no habláis? Claro, ella, como tiene su canal de YouTube, y aquí no hay jefe, pues, aquí hacemos lo que nos da la gana, siempre y cuando hay que tener unos límites, evidentemente, ¿no? Yo me hago eco de lo que dicen, pero yo en ningún caso voy a inventarme, ¿no? Porque la reina Leticia también, aparte de con Jaime del Burgo, no, hombre, no, eso es otra cosa, ¿no? Ahí ya sí que estaríamos incurriendo en una serie de, bueno, de formas de actuar que no estarían ni éticamente bien, y por supuesto podría ser hasta un delito, ¿no? El hecho de acusar a la reina de haber sido infiel al rey con otra persona que no sea de lo que se ha comentado, que es Jaime del Burgo, que es él mismo el que lo ha dicho, no lo he dicho yo. No podéis hacer nada. Y el lunes hubo un acto, tuvieron un acto los reyes, en ese momento el escándalo, ¿no? El escándalo este del que habla de Tavis, que yo creo que hay una serie, no sé si recordáis una serie bastante buena de la BBC que se llama El Escándalo, yo creo que en ese momento todavía no había estallado al 100%. Bueno, la verdad que está bastante interesante. Ojalá siga hablando del tema otro día. Y los reyes asistieron a un acto público, la reina estaba muy, bueno, estaba seria, desde luego, el rey también, los dos estaban muy serios, es difícil interpretar las expresiones, ¿no? Porque también te equivocas, el resto de la semana aquí en España es festivo, ¿no? Porque hay dos puentes, el puente de la Constitución y el puente de la Concepción, de la Virgen. Es verdad que han tenido una escapada la semana pasada, o ha sido al principio de esta, o el fin de semana pasado tuvieron una escapadita romántica, quizás sea porque esto ya está hablado y ya lo saben, porque ya había salido lo de Jaime del Burgo, me imagino que estará todo bien, me imagino. Y son dos, entonces hay puentes toda la semana y los reyes no tienen ninguna actividad esta semana. Y la verdad es que, claro, no sabes muy bien cómo fijarlo. Yo al final he decidido hacer este vídeo, ya os digo, porque me han llamado de todas partes, me han llamado a periódicos extranjeros que tampoco he querido hablar ni tampoco he querido decir nada. Y creo que, bueno, que creo que os lo debo, la verdad, pero mi postura no sé cuál es. O sea, es un tema privado, por supuesto, es un tema que atañe al matrimonio, yo no sé cómo. Bueno, yo creo que os he dicho lo mismo en tal caso, ¿no? Bueno, yo no... Las infidelidades, es verdad que yo os digo que es algo que no contemplo nunca, ¿no? En ningún caso, ni para mí ni para nadie, pero evidentemente las decisiones no las tomo yo, las tiene que tomar la pareja. Es él, en tal caso, el que tiene que decidir si quiere romper la pareja o no. Yo ahí no me meto, yo rompería, si me preguntáis. Ahora bien, él, que haga lo que quiera, si esto es verdad y le estuvo siendo infiel y él lo quiera aguantar, pues ya es cuestión de él, del rey, pero realmente yo no lo permitiría. Me da igual que sea rey en solitario, que no haya consorte y que tenga que empezar de cero a buscar, bueno, otra compañera de viaje, ¿no? Como el matrimonio lo debe estar enfocando. Os tengo que decir que yo no tenía ni idea de esta historia, o sea que a mí en ningún momento voy a decir yo ya lo sabía con suficiencia, como dicen siempre los periodistas, yo no tenía... No, está siendo muy honesta, ¿eh? Él, además, lo ha dicho muy bien. Yo no lo sabía esto, no como dicen todos los periodistas, de ay, yo lo sabía, pero no quise comentarlo. La verdad es que está siendo muy honesta, no tenía ni idea y... No sé, me congratula que haya personas así, periodistas así, que digan, oye, es verdad, pues no lo sabía, pero ahora te estoy comentando la última hora, ¿no? Ya está, es que no pasa nada, no hay por qué saberlo todo. No tenía ni idea de esta historia, no lo sabía, os lo digo sinceramente, seré mala periodista, pero no lo sabía. Sí sabía que en esos años los Reyes habían tenido varias crisis, lo he publicado en varios lugares, o sea, no es una cosa que descubro ahora. Tuvieron una crisis, ya venía mucho a Barcelona en esa época, tenía un grupo de amigas, entonces iban a conciertos de rock, bueno, era una época que estaba bastante, iba bastante por su cuenta, ¿no? Pero bueno, nosotros... Iba bastante por su cuenta. Yo al menos la achacaba, que era una chica normal, periodista, que de repente se había visto en corsetada, en palacio, ¿no? Y que no sabía cómo sacarse, bueno, cómo liberarse un poco y su... Sí, a lo mejor, claro, la achacábamos un poco al cambio de vida, tan estricto, quizás, de lo estará pasando mal, por eso va a Barcelona, salí con sus amigas, necesita un poquito de desconexión, necesita un poquito de... Bueno, de ver que la vida no se le ha vuelto tan formal que no pueda ni siquiera ir a tomar un café con las amigas, ¿no? Liberación, pues, era venir aquí con su grupo de amigas, ir a cenar, a sitios donde íbamos todos, mezclarse un poco con la gente, a mí me parecía que era eso. También se habló de una crisis en Mallorca que ya había dejado plantado a Felipe y a sus hijas y se había ido a Madrid en mitad del verano, pero yo la verdad es que todo esto la achacaba a su malestar con la familia política, ¿no? En esa época, recordad que Juan Carlos pues estaba cometiendo todo tipo de troperías y Leticia tenía que callarse, ¿no? Tenía que aceptarlo, tenía que callarse, es más, tenía que ver cómo los periódicos... Bueno, por tema de neutralidad no pueden hablar nada, no pueden comentar nada, de nada, o sea, increíble, no se pueden defender de nada, ni de Jaime del Burgo, ni digan lo que digan de ello, no pueden decir nada, neutralidad total. Cargaban en contra de ella por, yo qué sé, por la Norex, y operaciones, por lo que sea, y sin embargo, don Juan Carlos iba de rositas y yo pensaba que el malestar de ella y las peleas con su marido derivaban de esto. Yo creía que era un matrimonio muy unido, lo he creído siempre, la verdad, además, siempre se nos ha... Sí, siempre nos ha parecido, ¿no? Desde el primer día que había feelings entre ellos, que se querían, que parecía, ¿no? No digo que ahora no estén bien, pues porque parece ser que, insisto, que han salido hace poco unas capaditas románticas y que se hayan recuperado, pero que hubo una crisis ahí gorda, está claro. Ha dicho que Leticia le tenía auténtico error a la infidelidad, ¿no? Que cuando Felipe le propuso casarse ella dijo, pero que sepas que yo no voy a aguantar lo de tu madre, ¿no? Y Felipe le dijo, es que yo tampoco soy como mi padre, o sea, que yo siempre los tenía como una pareja que esto de la fidelidad lo llevaba. Claro, claro, o sea, incluso el propio rey Felipe en su momento príncipe le decía, no, no, es que yo no soy como mi padre, o sea, no vas a estar aquí como mi madre aguantando carros y carretas, yo te voy a ser fiel y yo quiero estar contigo y punto, ¿no? O sea, estaba bastante enamorado, no sé si recordáis, guau, que cuando nos la presentó estaba exultante, ¿no? Una rajatabla. Pero la verdad es que luego también pienso que esto de la fidelidad de la pareja es un tema íntimo. Yo no me voy a horrorizar porque no tengo 20 años ni soy idealista. Sí, a ver, es un tema íntimo, pero si podemos comentar qué es lo que haríamos nosotros, ¿no? Yo no lo veo bien la infidelidad como es lógico, yo creo que a nadie le gusta. Otra cosa es que dentro, en eso sí que no me meto, si la pareja, entre ellos dos, tienen hablado que haya libertad, oye, eso sí que no me meto. Perfecto, si los dos, si no hay engaño, el compromiso es ¿podemos hacer lo que nos dé la gana? Bueno, hay pareja que hace que esas cosas, yo ahí no me meto, cada uno que haga lo que quiera. Yo he visto muchas cosas, o sea que yo no me voy a horrorizar porque los reyes, pues si es que es así, porque yo tampoco sé, la única fuente que tenemos es la de Jaime del Burgo. Lo mismo que vengo diciendo desde el principio, yo me estoy haciendo eco de lo que dice Jaime del Burgo, yo esto no lo puedo confirmar porque yo esto no lo he visto, evidentemente, ¿no? Jaime del Burgo es la persona que ha estado con ella y en teoría, pues nos está dando una fecha. Pues ahora le toca a la casa real, a ella o quien sea, si quieren desmentirlo, que con la neutralidad que ellos deben de tener, no creo que lo hagan. Y mientras que la casa, es decir, mientras que la prensa española no hable de la casa real en estos términos, no creo que vayan a forzar a un comunicado, no creo, no creo, porque al final es verdad que no sé por qué no se está hablando del tema. O sea, no lo sé, pero en el caso de que fuera así, tampoco me voy a horrorizar y creo que es un tema privado, familiar, atañe a toda la familia porque atañe no solamente a Felipe, evidentemente, sino también a Telma, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, también, no sé, los padres de Leticia que son personas serias, doña Sofía, ¿no? Todo es un tema que atañe absolutamente a toda la familia. Ya no digo, ya no quiero hablar de las hijas porque las hijas también leen, también escuchan y también, bueno, no sé, y también sufren evidentemente. Pero no deja de ser un tema privado. A mí la verdad es que lo que me importaría sería que, no me gustaría que se comparara esto con lo de don Juan Carlos, que don Juan Carlos fuera mujeriego, cuando tuviera novia no nos importaba. Al fin y al cabo, pues, oye, era su vida privada e incluso aquí en España esto que era como un poco un timbre de gloria, ¿no? Bueno, no nos importaba, a ver, no nos importaba, no lo dirá, o sea, no lo puedo hablar por todo. A mí realmente me preocupaba la reina Sofía porque creo que es una persona que se ha portado muy bien siempre con España y creo que era muy injusto que ella se enterrase en vida por España cuando ella no es ni de aquí. Yo, sinceramente, me quito el sombrero con la reina Sofía. Pero lo que nos importaba es que fuera corrupto, ¿no? De hecho, fue por esta corrupción por la que... Por supuesto, por supuesto que lo importante que más nos pueda doler, ¿no? Es decir, tenemos un rey que ha hecho ciertas cosas que no nos gustan, ¿no? ...de España y que sepamos nosotros pues la reina y su marido son personas en este sentido impecables, ¿no? No han incurrido nunca en ningún tipo de sospecha de corrupción, de comisiones, algún comportamiento inadecuado. Si todo esto es una... Se ha hecho en la luz ahora, cosa un poco extraña también, con el motivo de perjudicar a don Felipe aún más. Recordemos que Felipe en estos momentos está siendo contestado desde las filas de los propios monárquicos. En las manifestaciones se grita fuera Felipe, le llaman todo tipo de epítetos. Sí, ahora mismo se está utilizando el tema de la reina Leticia en redes sociales y en algunos medios digitales que si lo están comentando se está utilizando para hacer daño al rey Felipe por el tema de las nichías que él tiene que firmar. No le queda más remedio, lo dice Pilar Eire y os lo he dicho yo un montón de veces que me he informado. La normativa va así, la constitución va así, el exconstitucional tiene que firmar, le guste o no, vaya en contra incluso de la propia monarquía y de la Casa Real pero es que no le queda más remedio. El rey Felipe va a tener que firmar la amnistía si llega a sus manos, es que no hay más. Precisamente porque no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno y no quieren que Felipe sancione una serie de leyes que está poniendo el gobierno entre otras sobre todo la de la amnistía. Felipe es un rey constitucional no tiene voz ni voto en este sentido o sea que tiene que sancionarlo por fuerza y menos mal que es un rey constitucional pero bueno, hay voces que están pidiendo que haya un golpe que dé un golpe sobre la mesa y que dé una especie Sí, bueno, el golpe sobre la mesa creo que lo va a dar con el discurso del rey que en ese sentido tanto el padre como el hijo siempre cuando ha habido temas de independentismo siempre ha tirado su pullita eso sí, la unidad de España siempre el típico discurso golpe de estado Don Juan Carlos está por su parte haciendo una especie de corte paralelo en Abu Dhabi está celebrando va a celebrar su cumpleaños con una especie de auto homenaje al que quiere que asista mucha gente de la sociedad civil española no solamente los cuatro monárquicos de siempre sino todo tipo de escritores políticos militares jubilados periodistas artistas cantantes quieren que esté en esta especie de auto homenaje como para demostrarle a su hijo que él sí que tiene el apoyo de la gente y yo pienso que Felipe cada vez se está viendo más arrinconado le están atacando por tierra, mar y aire y yo puedo pensar esto es una lucubración mía es una hipótesis tan válida como puede ser la que saquéis vosotras pero yo pienso que esto de Leticia no es nada más que una forma también de atacar a su marido lo que os estaba diciendo antes al final es una forma también de atacar al rey porque mucho incluso monárquico entienden que él debería de dar un golpe sobre la mesa y eso sería como un golpe de estado eso no puede hacerlo él él tiene que mostrar neutralidad si a él le obligan la constitución a firmar todos los documentos del gobierno tiene que firmarlo y punto bueno de desprestigiarlo de humillarlo y de ponerlo en ridículo no sé esta es la conclusión que he sacado es un poco una reflexión al hilo de la actualidad yo quería hablar con vosotros de este tema sé que me lo estabais pidiendo me lo pedís en los mensajes y os lo debía y yo solamente espero que os haya satisfecho esta explicación creo que habrá más cosas para comentar y lo iremos comentando aquí y espero que los escuchéis con gusto por cierto este ramo de flores que está un poquito ya zané y descangallado bueno nada mi gente ya hemos reaccionado a las palabras de Pilar Eire la verdad que bastante ilustrativas el hecho de que nos pueda contar cosas desde su visión que también tiene bastante información bueno ha hecho lo mismo que nosotros hemos hecho en este tiempo hacernos eco de una información que ya se había dado por parte de Jaime del Burgo y Jaime Peña Fiel y lo más que podemos hacer es eso tocar los temas con el máximo respeto y para no tener ningún tipo de problema y aparte pues porque creo que éticamente pues es como debe de hacerse bueno mi gente que opináis sobre todo este asunto creéis que la reina Leticia el rey Felipe a día de hoy están bien están mal tuvieron esa crisis realmente que pensáis dejadme en un comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!